Con el cupón de la once, el de San Valentín, ¡ay, el gol! Ataca el Atlético de Madrid, ¿eh? Carrasco chuta a Memphis, gol, 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 gol del Atlético de Madrid, gol, 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 gol de Leo Memphis, la ha tenido en un rechace, cuando peor lo pasaba el Atlético de Madrid. Cuando el Celta apretaba, cuando el Celta lo merecía, con 10 se defendía el Atlético, ha sentado en su portero y le llega al neerlandés que en un rechace, a quemarropa y a placer dentro del área, fusila para darle tres puntos de momento al Atlético, que termina con 10 pero que va ganando en balaídos, marca Memphis, Celta 0, Atlético de Madrid 1. Bueno, es una aventura individual de Carrasco, que tiene suerte porque pega en el pie de un defensa y le cae justo donde está Depay, tiene suerte Depay que su marcador es Tapia y se había hundido, no había salido con su otro central y entonces no había posición de fuera de juego. Pero algo había olido Petón. Banquillo, Antonio. Sí, primer gol de Memphis Depay en el Atlético de Madrid. La verdad es que Carrasco se tiró a la desesperada, cogió la moto, estuvo flirteando, viendo qué hacía, la acabó pegando mal. Y el rechace lo caza sin mirar Memphis, que de espaldas a la portería la pega con la puntina y la mete dentro de la puerta del Celta para delirio y alegría del banquillo rojo y blanco. Y un día más.